Bienvenidos al fascinante mundo de la mitología japonesa. Hoy conoceremos la historia de Momotaro, el niño durazno, un héroe legendario que simboliza el coraje, la bondad y la amistad. Este es un viaje épico a través de paisajes místicos y encuentros con criaturas mágicas. En un tranquilo pueblo, rodeado de exuberantes campos y ríos cristalinos, vivía una pareja de ancianos que deseaban tener un hijo. Un día, mientras la anciana lavaba ropa en el río, un gigantesco durazno flotó hacia ella. Sorprendida y curiosa, llevó el durazno a casa para compartirlo con su esposo. Pero al intentar partirlo, se asombraron al encontrar a un niño pequeño en su interior. Llenos de alegría, decidieron llamarlo Momotaro, que significa niño del durazno. Momotaro creció como un niño fuerte, amable y valiente. Con el tiempo, escuchó historias de terroríficas criaturas que vivían en Onigashima, la isla de los demonios. Estos onis o demonios aterrorizaban las aldeas cercanas, robando los alimentos, tesoros y causando estragos. Movido por un profundo sentido de justicia, Momotaro decidió enfrentar a estos demonios y liberar a su pueblo de su tiranía. Antes de partir, su madre adoptiva le preparó kibidango, unas bolitas de arroz dulce, para alimentarlo durante su viaje. Con estos kibidango y un estandarte en mano, Momotaro se embarcó en su misión. Cuando Momotaro avanzaba en su heroico viaje para enfrentar a los oni, el destino intervino, guiándolo hacia encuentros extraordinarios. Mientras Momotaro caminaba a lo largo de un sendero bordeado de árboles frondosos, escuchó un gemido lastimero. Al acercarse, vio a un perro delgado y desaliñado, mirándolo con ojos suplicantes. ¿Por qué estás tan triste, amigo? Estoy hambriento y solo, y he oído que vas a luchar contra los oni. ¿Podría unirme a tu causa? Prometo ser útil. Claro, ven conmigo. Te compartiré mis kibidango, pero a cambio, espero tu lealtad y valentía. Agradecido, el perro prometió proteger a Momotaro y servirle fielmente. Este se convirtió en el primer compañero de Momotaro, aportando su agilidad y olfato para detectar enemigos. Continuando su viaje, Momotaro y el perro escucharon un ruido entre los árboles. Era un mono, ágil y astuto, con un pelaje marrón claro y ojos vivaces. El mono balanceaba de rama en rama con una destreza que solo un animal del bosque podría poseer. Pequeño mono, ¿te gustaría unirte a nosotros en nuestra aventura? Por supuesto, siempre estoy listo para una buena travesura. ¿Qué hay para comer? Te daré algunos de mis kibidangos si prometes usar tu astucia para ayudarnos a vencer a los oni. El mono, conocido por su inteligencia y habilidades acrobáticas, aceptó de inmediato, ansioso por participar en cualquier esquema que perturbara la paz de los temidos oni. Al acercarse a la costa, donde las olas rompían contra las rocas, un faisán con un plumaje brillante y colores que reflejaban el sol naciente, volaba por encima. Su vuelo era elegante y preciso y su canto resonaba con claridad. Noble faisán, tu vuelo es tan alto como tus espíritus. ¿Te unirás a nuestra causa contra los oni? Volaré a tu lado y desde el cielo guiaré tus pasos. Comparte tu alimento y tendrás mi vista desde las alturas. El faisán se unió al grupo, ofreciendo sus habilidades para explorar desde el aire y proporcionar una visión estratégica crucial en su lucha contra los oni. Con el sol dorado comenzando su descenso hacia el horizonte, Momotaro y sus valientes compañeros, cada uno un símbolo de coraje y habilidad única, se dirigieron hacia el oscuro reino de los oni. El perro, con su pelaje brillando bajo los últimos rayos de sol, lideraba con un trote firme y decidido, su olfato alerta a cualquier peligro. El mono, ágil y astuto, saltaba de rama en rama, manteniendo una vigilancia desde las alturas, mientras que el faisán volaba por encima. Sus plumas cortaban el aire con la precisión de un vigía celestial. A medida que la fortaleza de los oni emergía ante ellos, Momotaro y sus compañeros se prepararon para la confrontación. Con un grito de batalla, cargaron hacia el interior de la oscura fortaleza, cada uno desplegando su habilidad especial en perfecta sincronía. El perro mordía y ladraba, distrayendo a los oni, mientras el mono utilizaba su agilidad para desarmarlos con rápidos movimientos. El faisán, desde el aire, atacaba con precisión, desorientando a los enemigos desde arriba. Momotaro, con su espada en mano, se enfrentaba valientemente a cada oni que se cruzaba en su camino, inspirado por la bravura de sus amigos. Los kibidango que habían compartido se convirtieron en el símbolo de su unión y fortaleza. Después de una lucha intensa, los oni fueron superados por la estrategia y el coraje del equipo. Vencidos, los demonios prometieron no volver a aterrorizar las aldeas y devolvieron el tesoro que habían capturado. Con la victoria asegurada, el equipo regresó a su aldea, llevando consigo no solo el tesoro de los oni, sino también historias de valentía que serían recordadas por generaciones. Tras derrotar a los oni, Momotaro y sus compañeros regresaron a su aldea con el tesoro recuperado de los demonios, simbolizando la victoria sobre el mal. Fueron recibidos como héroes y Momotaro fue especialmente celebrado por su liderazgo y valor. La historia de Momotaro no solo entretiene, sino que también enseña lecciones valiosas sobre el coraje, la bondad, la importancia de la amistad y el trabajo en equipo. Hasta el día de hoy, Momotaro sigue siendo un símbolo de justicia y heroísmo en la cultura japonesa. Si te ha gustado el relato, aquí te dejo un vídeo recomendado y no olvides dejarme un me gusta y suscribirte. Nos vemos en el siguiente mito.